En la comunidad de Cofradía, en el municipio de Santa María del Real, en el departamento de Olancho, le quitan la vida a una persona quien respondía al nombre de Rigo Humberto Castro, de 23 años de edad. ¿Cómo se llamaba su hijo? Rigo Humberto. ¿Rigo Humberto? Castro. Castro. ¿Cuántos años tenía? 23 años. 23 años. ¿Qué le había dicho a él si tenía algún problema? No, no tenía problema. ¿Sería algún riña de bolos o equivocación? Pues a ver, con el peleo echaba chave cerveza. ¿O sería equivocación? Por lo más seguro. El jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Catacamas, el subteniente Carlos Mejía, nos informa que en las últimas horas atendieron el llamado de un incendio en una venta de pollo en Catacamas. Fuimos alertados de un incendio que se encontraba en una venta de pollo ubicado en el barrio Santa Cruz de aquí de Catacamas. Al llegar al lugar, nos desplazamos, verificamos y procedimos a atender dicha emergencia utilizando extintorio, utilizando igual una unidad del Cuerpo de Bomberos. Donde desplazaron tres bomberos. Era un incendio de bajas proporciones. Brian Funes denuncia que estuvo a punto de morir al ser atropellado por una patrulla policial en el barrio La Trinidad de Catacamas. Bueno, yo las encontré y no me hicieron ni parada ni nada, solo me traban la patrulla encima. ¿Usted iba en su motocicleta? Sí, iba en mi moto. ¿De dónde se conducía usted? De aquí del barrio El Estadio. ¿Y qué le dijeron los policías al momento de retenerlo? No, nada, no me dijeron nada. Cuando caí al suelo me pegaron una pata y no me volvieron a decir nada. ¿Cuáles fueron los golpes que recibió usted? El pie izquierdo, en la rodilla tengo más de siete puntadas. Barrio Buenos Aires de la ciudad de Catacamas, los vecinos le dan detención a un menor de edad que supuestamente junto a otros compinches se dedicaban a asaltar viviendas. Él, aquí, a muchas casas, de aquí del barrio Buenos Aires, se han metido los muchachos estos. ¿Cuántos son los que han identificado ustedes? Pues, la verdad, dicen que, dice él que es él y otros cipotes. ¿Tito, a vos te mandan a robar o...? No, yo no, yo no he mandado por nadie. ¿Y qué anda haciendo acá entonces? No, es que yo ahora bajé en la montaña y andaba vendiendo los guineos para comer comida. ¿Con cuántos andan ustedes? No, yo no ando con nadie, yo vengo de la casa arriba. ¿Pero se metieron a robar a la casa? ¿Qué tal es cierto esto? No, yo no sé usted, yo no sé cómo está esto ahí, porque ellos me dijeron, como yo siempre me han dicho, no estás tocando la gente, entonces yo le hago caso a los consejos. Con este resumen de noticias en el departamento de Olancho, voy a retornar con ustedes, compañeros, al estudio de HCH, Televisión Digital.